muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez a modern warfare 3 y bueno pues os podéis preguntar qué hago yo en modern warfare 3 pues bien sencillo soluciono los problemas que me presenta black ops 2 que me encanta pero hay algo que no me gusta ni un pelo y es que me han quitado me han quitado demolición que es mi modo de juego favorito no y entonces pues dije pues bueno vamos a probar en modern warfare 3 a ver demolición aunque no me gustaba tanto aquí mucho más me gustaba en black ops 2 pero digo vamos a hacer una partida y la verdad que jugué esta partida me pareció súper entretenida para mí me lo pasé estupendamente y digo va pues voy a traerla al canal porque me parece una partida entretenida y divertida y bueno al principio por la verdad empecé un poco relajado tanteando digo bueno vamos a ver porque hacía tiempo la verdad que no jugaba a modern warfare 3 y bueno pues quieras que no que los calos útiles entre sí cambian un poquito la forma de jugarlo están las armas la forma de moverse etcétera etcétera no así como os digo pues digo la primera ronda estábamos a estar tranquilitos aquí controlando las bombas y movernos demasiado escogiendo el el truquillo y tal y tal y es lo que hice bueno en esta primera bomba y bueno el caso es que estábamos defendiendo bueno yo en este caso estaba defendiendo aquí a cuando hace mucho que no jugaba yo aquí pero luego ya recordé digo coño si aquí la difícil es la que está dentro del avión yo creo que normalmente suele quedar la que está dentro de avión que es más difícil colocarla que la de a pero bueno el caso es que que ve explotaron y estábamos defendiendo a y bueno aquí ya me empieza a sacar las rachas que como veréis en esta partida entre paquetes y predator me hincho me hincho en esta partida como sabéis estoy haciendo una serie de black ops 2 rodad tu paquete enjambre no me acuerdo como lo llamo exactamente bien podía haber sido este un capítulo porque caen unos cuantos paquetes 45 yo que sé los que saco y como os digo bien podría haber sido un capítulo de la serie no lo pasa que aquí enjambre no hay no pero bueno el caso al final es que me saco unos cuantos en esta partida como ya veréis ahí por cierto con fails de los gordos incluidos con los paquetes de ayuda como ya lo veréis bueno de hecho aquí ya tenemos otro paquetito y bueno digo dónde coño tiro esto porque aquí ya sabéis que hay techo y bueno pues hay que atinar bien porque si no se te puede quedar en el techo o sea cosas que pueden pasar a los noobs de este juego y bueno aquí seguíamos esperando a ver que nos trae el paquetito ahí nos viene uno que casi me mata casi me mata la verdad pero bueno no consigo matar otro predator otro paquete o sea en fin como os digo una jartada de créditos en esta partida que hombre no te hinchas mucho pero bueno si vas consiguiendo una dos bajas cada vez que tiras pues mira oye eso que te vas ganando con los proyectos luego por otra parte ellos tampoco nos están aquí no quería poner esto no sé qué hago hago un fail aquí también no quería ponerlo lo pongo pero bueno ese se la lleva también no el que me mata me equivoco ahí ya os digo que no lo quería plantar me equivoco con las teclas pero mira yo muero pero el que me mata pues ahí se la lleva pero qué está pasando señores o sea me matan y en el momento que me matan ya nos colocan la bomba pero pancer al rescate enseguida yo como un loco voy aquí a desactivar y efectivamente consigo aquí desactivar y aquí no ha pasado nada y seguimos la partida chavales y nada chavales pues una vez desactivada pues nos quedaba seguir un poco defendiendo la zona está que no vuelvan a activar no se nos despistemos y bueno intentar de nuevo sacarnos rachita así que tampoco es que estuviesen agobiando demasiado en intentar plantarla a ellos pero bueno de vez en cuando sí que se acercaban sobre todo un par de ellos que me parece que venían ahora por aquí aquí venían y mira ya tenemos para la saca chavales otro paquetito más así que como hay tiempo de tirarlo lo lanzó ahí de nuevo y bueno pues a ver si a ver que nos toca en esta ocasión no ahora no me dio grandes cosas los paquetes de ayuda pero bueno mientras te de algún predéctor o cosito otro predéctor así que mira jo yo no sé ya los que he tirado tres o cuatro me parece y ya teníamos otro para tirar no pero digo vaya queda poquito estoy también a punto de sacarme el resto de las rachas así que vamos a quería intentar aguantar porque se iba a acabar la ronda yo me lo guardo todo para la siguiente ronda y este cabronazo está ahí a punto me pone rojo como un tomate de matarme pero bueno no no consigue matarme así que quedaban cinco o seis segundos yo me voy a quedar aquí tranquilamente vamos a guardar esta rachita cuando empiece la ronda tiramos el predéctor y así nos sacamos el helicóptero primera ronda chavales 1 0 y bueno pues como os digo ahora vamos a escondernos un poquitito tiramos los dos predéctor que tenemos y con esto en teoría ya nos sacamos el si matamos por supuesto el helicóptero vale este vas a ser tú sí señor bueno con uno no bastaba ya tenemos el helicóptero pero bueno creo que decido lanzar también el el otro predéctor este para saca y nada ya tiramos el helicóptero yo me voy a agachar otra vez no pero aquí se tira solo el helicóptero y sale donde le da la gana no es como en blanco 2 que tú lo colocas donde quieres bueno pues ya teníamos el helicóptero en el aire total y bueno pues ahora que hay que hacer ahora hay que atacar bombas pues allá vamos la primera que tengo aquí es a pues venga vamos a atacar a vengo aquí colocamos a sin problemas nadie defendiendo la tengo uno atrás que seguramente esté arriba pero bueno pasa de todo y no me impide en absoluto yo que la coloque y si os digo la verdad ahora mi intención era ir a ver digo va voy a colocar b también luego de todas maneras veo que ahí hay uno en el avión y va pues me voy a quedar aquí vamos a intentar defender esta que no nos la quiten y así es lo que vamos a hacer no voy a quedar aquí aguantar hasta que los penes que los odio los pm en el black los dos sobre todo me pastilla en un montonazo y como os digo bueno pues voy a quedarme aquí hasta que explote la bomba y una vez que explote ya vamos a ir a lo loco a por ver que es así que es una una bomba chunga de explotar porque bueno si se ponen a campear dentro del avión con inserciones y todo el rollo pues la verdad es chungo así que bueno ya como veis la bomba está explotado vamos ya ya podemos ir tranquilamente a explotar la debe vamos a ver qué panorama nos encontramos de momento como digo ya mira aquí inserción y este me cago en 10 que iba a sacar ya tenía a punto de volver a sacar el helicóptero pero bueno me consigue matar y atención que aquí viene empiezan a venir las mancadas de panzer con los paquetes de ayuda vale ese ha caído en la luz y bueno no tiene por qué haber problemas si cae en la luz no dio bueno pues ahí da la luz ahí cae el paquete pues bueno vamos a ver si es verdad para nada chavales ahí está el paquetito además es un avión guapo no me acordará cómo se llama eso pero el caso chavales que la primera en la gente me cago en todo lo que se menea así que nada ya hemos que ha decidido venga vamos a intentar ir a por la bomba ahí veo uno que dio no se mueve no se mueve tiro cegadoras no ciego a nadie de momento parece que sólo está este porque las cegadoras no han cegado a nadie subimos me encargo a este otro y digo venga vamos a plantar bomba aquí está plantamos 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 venga 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 exacto prueba conseguida tenemos ya la segunda bomba colocada digo espero aquí sentado pero no no puedo con ellos de todas maneras ya tengo de nuevo un nuevo paquete de ayuda un nuevo predator de nuevo tenemos las rachas y de nuevo vamos a ver qué pasa aquí atención no no puede ser si es que no votan los paquetes de ayuda aquí acostumbrados al black of those que tú tiras en el paquetito ayuda y vota vale este no este lo tiras y se queda como hay hundido en el suelo así que digo me animo voy a quedar a como cae y de hecho ya ahí se queda y arriba esta vez era o de nuevo un misil predator y ya vengo ya aquí ya demasiado cegado demasiado enfadado intentó colocar pero sin ya sin atención a nada y entonces ya voy loco no ya estaba cabreado con la mancada que me había pegado con esos dos paquetes de ayuda seguiditos o sea cualquiera que se lo diga no se lo cree así que nada la ronda está estaba a punto de acabar ya cosa que no me importa en absoluto a mí me encanta empatar porque me encanta la ronda de la prórroga eso me pone a mí me pone o sea me gusta llegar a esa ronda así que no hubiera hecho yo mucho por activarla ahora de hecho yo creo que ya ni voy para allí me quedo por esta zona con aquí se nos acaba la ronda y ya tenemos el empate y ya nos queda lo bonito lo que me encanta de demolición bueno pues como ya os imagináis chavales aquí ya voy a ir a saco a saco voy a ir a por la bomba y lo que yo en estos momentos espero es que mi equipo si alguien va a decidir a plantar la bomba le estén apoyando le estén defendiendo mientras estés plantando lo que es lo lógico y normal en cada objetivo y a mí me gusta ganar la partida así que vamos a por el objetivo vamos a ganar la partida chavales venga ya tenemos aquí conseguimos plantar si no si no si no si no bombardeo y la hostia pero bueno vale vale lo tenemos el de la escopeta no me pilla le pillo yo a él y de nuevo ya tenemos otro paquetito más para variar no le sacamos aquí predator también otro más para la colección lo que pasa que está el pen activo y no podemos hacer nada no tengo mini mapa pero me levanto y aquí salen otros dos más que van a caer por supuesto este medio sin balas pero a cuchillo ahí hay que caer también tenemos el helicóptero tenemos paquete tenemos el predator pero qué pasa no podemos tirar nada chavales ya sólo nos queda defender con el arma y ya está porque no hay más aquí uno que quería subir corriendo por aquí a pillarnos por la espalda pero no señor panzer no te deja pasar y aquí ya 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 va a estallar ya va a estallar ese que se acerca a la bomba y no hay nada que hacer ahí a chavales aquí está panzer que muere por la victoria chavales sí señor esto es una victoria como a mí me gusta en demolición victoria buen trabajo camarada